Dolor de la columna El dolor de la columna puede estar localizado al lado de una sola vértebra o en el recorrido de toda la columna. Algunas de las causas pueden ser un nervio presionado, desgaste en los discos o una distensión de ligamentos. La cinta quinesiológica Tecnomed nos ayuda a aumentar la circulación, a disminuir el dolor y la inflamación y a relajar los músculos. Para esta aplicación le pedimos al paciente que se gire por favor, se agache para que estiremos un poco la columna. Vamos a señalar un punto de dolor al lado de la columna. Tomamos un primer trozo de cinta. Lo vamos a partir por la mitad, eliminando las puntas. Rasgamos por la mitad, produciendo un 80% de tensión. Aplicamos sobre el punto de dolor, dejamos que los extremos vayan sin ninguna tensión. Frotamos para que haya una buena adición sobre la piel. Tomamos nuestro segundo trozo de cinta. Damos un 80% de tensión y cruzamos sobre nuestra primera cinta. Dejamos que los extremos queden sin ninguna tensión. Frotamos para que quede bien pegada. Tomamos una cinta más. Vamos de nuevo a partir por la mitad, eliminando las puntas. De nuevo rasgamos por la mitad. Tratamos de nunca tocar el adhesivo de la cinta. Y cruzamos las cintas anteriores, ejerciendo un 80% de tensión con los extremos sin ninguna tensión. Repetimos el paso, rasgamos por la mitad. Retiramos el papel protector con mucho cuidado. Damos una tensión del 80% y cruzamos de nuevo el punto del dolor, dejando los extremos sin tensión. Frotamos para que quede bien adherida la piel. Y le pedimos a la paciente que se ponga de pie. Muy bien. Antes de cada aplicación, asegúrese que la piel esté libre de vello y limpio. Retire sudor, cremas y lociones con un poco de alcohol para una mejor adhesión de la cinta. Tratamientos complementarios pueden incluir hielo, descanso, medicamentos antiinflamatorios, estiramiento, masajes y fortalecimiento. Busque ayuda médica si el dolor o la inflamación persisten o aumentan. Para mayor información, visite www.tecnomed.com.co. Diagonal cinta kinesiológico.